Esgui Puzcuana, nacida en Hernani, comenzó en política en los 90 en el Partido Socialista de Euskádiz. En febrero de este mismo año anunciaba que iba a formar parte en segunda posición de la lista de UPyD para las elecciones del próximo mes de mayo al Parlamento Europeo, motivo que precisamente la ha traído Albacete. Entre medias, en 2003 ETA le robaba la vida de su hermano Joseba Pagazautundúa, también militante del PSE y junto a quien en 1999 fundaba la plataforma Basta Ya. Experiencias que tal y como hoy nos ha confesado la han marcado profundamente y por qué no, la han situado aquí y ahora. La brújula de nuestros valores está marcada por la experiencia del acoso, de tener que pelear cada día por tener libertad de conciencia y libertad de pensamiento y libertad política y por poder tener una identidad que no esté constreñida a una manera determinada, que algunos han determinado que es la manera correcta de ser ciudadano y podemos poner vasco como podemos decir de otro lugar. Eso nos ha marcado profundamente y nos ha marcado en el sentido de desear otra manera de hacer política también, no la que nos impongan ciertos poderes fácticos y la manera de entender las libertades y los derechos humanos de una manera muy amplia que nos marca en todo lo demás, que nos marca finalmente en lo que tiene que ver con la política de cohesión social, en la política de solidaridad. Todo está, al final está atravesado por una experiencia vivencial muy, muy profunda. Sí, es inevitable. Hay experiencias personales que nos marcan y que tal vez nos obligan a comprometernos porque sabemos que algunos de los mejores que conocimos no están ahora para poder comprometerse. Los compromisos tienen que ver con lo vivencial y tienen que ver con pensar que tenemos que generar una manera de construir la sociedad diferente y que es posible. Y nosotros que hemos hecho frente al miedo tantas veces sabemos que se puede vencer el miedo. Y como también hemos aprendido en la experiencia de Bastalla, por ejemplo, aprendimos a juntarnos gentes muy distintas, también aprendimos que hay pequeños milagros que son posibles. Pequeños milagros, ser optimista y trabajar duro y ir con alto a las batallas con mucho coraje y con mucho ánimo. Todas esas cosas supongo que sí que nos han marcado. Maite Pagaza Urtundúa ha arribado a Albacete en pleno Día Mundial del Libro, paseando bajo ese marco en la plaza del Alto Zano y con varios ejemplares bajo el brazo que nos ha invitado a disfrutar porque los considera muy interesantes. Se enfrenta así a un nuevo reto político, el de trabajar por una España sin miedos dentro de un partido que ha calificado como fervientemente europeísta. Un reto para el que ha asegurado que es buena la juventud de UPyD. No tenemos demasiadas cargas de pasado porque, como ustedes saben, este partido es joven, no tiene lastres de pasado y puede hacer frente a algunas de las amenazas, incluso siendo pequeño, algunas de las amenazas de las inercias, de los miedos que tienen en España y en el resto de Europa. Algunos partidos que cada vez responden menos a las inquietudes de los ciudadanos y que son cada vez menos caja de resonancia de nuevas ideas, de nuevas soluciones. Hay una erosión simétrica en una muy buena parte de los países de la Unión Europea, tanto en el espectro de la izquierda como de las fuerzas conservadoras. Erosión que es percibida por los ciudadanos como vivir en una especie de burbuja, de vivir en una especie de burbuja que termina, que empieza en las palabras y termina en ese espacio virtual de la opinión pública. Pero que no va más allá, los ciudadanos muchas veces perciben que no va más allá. Y hay una frustración latente que a veces genera también tentaciones populistas, antisistemas, de ultranacionalismo, que son un espejismo con respecto a afrontar de forma razonable los verdaderos problemas. UPyD no está en ese tipo de espacios. Lo que pretende es que el sistema democrático funcione. Y entonces por lealtad a las leyes, por lealtad a esos ciudadanos que requieren soluciones a su frustración, porque muchas veces no se encaran los grandes problemas, porque da miedo, porque son tabúes. Dice que hay que crear nuevos instrumentos con los que solucionar nuestros conflictos actuales y las crisis que vendrán porque asegura problemas nunca han de faltar. Los malos políticos y los malos gobernantes dicen que cuando ellos gobiernen todo se va a solucionar. No, eso no es así. Pero la manera de enfrentar los problemas puede ser bien distinta. Esa otra manera de enfrentar los problemas, de mirarlos a la cara, de no tener miedo de entrar en espacios incómodos, es lo que aspira, lo que desea, ir realizando el partido Unión Progreso y Democracia. Ha subrayado que la crisis y la anemia económica afectan a toda Europa y que muy probablemente la cita electoral de mayo despertará dos efectos diferentes en los ciudadanos. Por una parte el desafecto, la frustración y la rabia incluso en una parte muy importante de los ciudadanos porque los instrumentos europeos no han sido suficientes. No hemos tenido una unión bancaria, no hemos tenido una mutualización de la deuda. Ha habido timidez a la hora de pelear. Ha habido miedo a la hora de que unos países apoyen suficientemente a quienes estaban sufriendo más la crisis. Nos hemos dado cuenta de que la construcción europea estaba a medias y además ha habido una tendencia un poco a que cada estado-nación proteja a los suyos sin pensar que unidos y con instrumentos comunes somos todos más fuertes y que la solidaridad y la cohesión social tiene que funcionar tanto en la sociedad con respecto a cada una de las sociedades como entre los distintos miembros que formamos una entidad supranacional como la Unión Europea. Por tanto, por una parte genera desafección porque la gente piensa que no ha funcionado suficientemente. Faltan mecanismos. Y por otra parte también puede hacer que, yo espero, mucha gente joven diga que tenemos que ayudar a construir esto mejor porque nosotros dentro de muy poco vamos a ser los líderes de estos mecanismos. Necesitamos comprometernos porque efectivamente la Unión Europea es nuestra oportunidad porque el siglo XXI no se puede escribir como el siglo XX ni como el siglo XIX a pesar de que haya nacionalistas trasnochados no solo en España sino también en otros lugares de Europa. El Frente Nacional dice cosas muy parecidas en algunas cuestiones que se refieren a la identidad, a la idea de pueblo, al victimismo muy muy parecidas a algunas de las que mirando hemeroteca, googleando podemos encontrar en algunos nacionalistas radicales que actúan en España. Bueno, eso es trasnochado. Eso es una apuesta por la pobreza, es una apuesta por una vuelta atrás en lo que se refiere a las libertades personales y a la manera de entender la identidad que es plural, que es cambiante porque los seres humanos tenemos la capacidad de evolucionar y nadie nos tiene que marcar un patrón del buen manchego o del buen vasco o del buen francés. Así que yo creo que se van a dar las dos cosas pero espero que la gente más activa y especialmente en la juventud busque nuevas maneras de influir nosotros lo vamos a intentar desde la política pero también puede haber nuevas formas de influir para que la construcción europea avance de verdad en dar más gobierno a la comisión más capacidad al Parlamento Europeo en intentar que los Estados descarguen parte de esos miedos que se ven en estos instrumentos que hemos conocido durante la crisis para fortalecer el Consejo Europeo el Consejo de Ministros todo lo que tiene que ver con los intereses nacionales pero entendidos de una forma de corto plazo creemos que hay que poner las luces largas nos interesa construir Europa para poder ser mucho más fuertes juntos y hay que quitarse el miedo o sea, con miedo no vamos a poder hacerlo bien así que hay que sacudirse el miedo en lo español y en lo europeo sobre los asuntos en la agenda de los diferentes partidos políticos de cara a esa cita con las urnas a nivel europeo la número 2 de las listas de UPyD ha afirmado que los temas sectoriales están muy relacionados con la construcción de Europa UPyD dice justo lo contrario del Frente Nacional el Frente Nacional lo que quiere es quitar poder a la Comisión Europea al Gobierno de Europa de la Unión Europea y al Parlamento Europeo y dice no, no, la legitimidad está en el Consejo y en que solo se pongan de acuerdo en aquellas cosas que, bueno, que los gobiernos consideren claro, eso es una visión enana de la política europea y además dicen, bueno, y además nosotros queremos sacar a Francia del euro es una apuesta por la autarquía es un suicidio político para Francia y para Europa en su conjunto bueno, pues esa es, digamos, la versión más contraeuropea y tiene que ver después con las políticas sociales tiene que ver con la política de migración tiene que ver con la política de cohesión social tiene que ver con todo UPyD apuesta por la mayor dosis de europeismo por una tendencia muy federalizante de Europa y esto es perfectamente compatible con una visión de España en la que no cabe tener miedo frente a aquellos que dicen que quieren desganjar la nación es perfectamente compatible la construcción europea y pensar que en aquello que es competente apostar por nuestra nación pues tenemos que ser firmes y pedir que se cumplan las leyes es difícil situar algunas otras cuestiones estratégicas porque esto ya es muy complicado de explicar pero de esto penden muchas otras cuestiones por ejemplo, estratégicamente y para luchar contra la corrupción ¿cuál es una de las cuestiones fundamentales desde el punto de vista europeo? pues la lucha contra los paraísos fiscales porque esto engancha con el fraude fiscal y esto engancha con las mayores posibilidades del blanqueo de capitales de la huida de capitales y de la posibilidad y la tentación de la corrupción pero no sólo en los países de nuestro entorno europeo sino también de aquellos con los que queremos colaborar para que se desarrollen sociedades que están muy depauperadas y para que no tengan la necesidad de buscar salir de sus territorios como sea centrar las cuestiones estratégicas por tanto puede mover muchas otras piezas y muchas otras políticas sectoriales ha delimitado tres que para ella son cuestiones fundamentales a abordar a nivel europeo esa propia construcción europea la lucha contra el fraude y la corrupción y la que ha calificado como fundamental la educación yo creo que todavía falta muchísimo por desarrollar en lo que se refiere a un currículum europeo es que no podemos funcionar en educación como si estuviéramos en el siglo XIX estamos muy contentos con el Erasmus Plus porque ha estado a punto de perderse y además en la agenda europea hasta el año 2020 se ha aumentado la dotación para que no sólo los jóvenes universitarios sino también muchos otros programas leonardos, etcétera se han fundido en el Erasmus Plus y la comisaria Basilio, la chipriota estaba muy contenta porque le parecía estratégico y lo es, pero es muy poco es que estamos titulando estamos organizando los currículos con criterios nacionales y fíjense lo que estamos discutiendo con nuestros currículos nacionales cuando tendríamos que enfocarlos en clave europea porque damos los títulos como en el siglo XIX y los chavales tienen que trabajar como en el siglo XXI bueno, hay una tarea por hacer en el seno de la Unión Europea que es muy, muy importante a mí se me dijeran bueno, elige tres ejes elegiría estos tres tal vez otra persona con otra formación elegiría otros pero a mí me parece que la educación es tan estratégica como todo lo que se refiere a empleo a economía ¡Gracias! ¡Gracias!